A volar Están quemándome, de a poco, de a poquito mi corazón Quiero más, mi vida, quiero más, dulce fruta de estación Suave color rojizo de la manzana, tú, verde hoja de tu tallo trepando yo Qué rico, amor, tenerte, qué rico, amor, poderte amar Tu desafío pinta murales en mi serenidad Basta de provocarme y llévame a volar A volar Y luego en ti caer Me conmueve tu forma de amar Es el arte moderno de conquistar Pintándome con luz de un nuevo amanecer Quiero más, mi vida, quiero más, dulce fruta de estación Suave color rojizo de la manzana, tú, verde hoja de tu tallo trepando yo Qué rico, amor, tenerte, qué rico, amor, poderte amar Tu desafío pinta murales en mi serenidad Basta de provocarme y llévame a volar A volar Y luego en ti caer Me conmueve tu forma de amar Es el arte moderno de conquistar Pintándome con luz de un nuevo amanecer Eh, 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 eh